Gracias por acompañarnos, como siempre, mi Sacha, nerviosa y juega tu patria. Claro, vamos a estar bailando, por supuesto, punta en Venezuela. Por supuesto, contarles un poquito de la información esta mañana, justamente mi país y también otros dos de Centroamérica se reúnen con representantes del gobierno estadounidense para tratar de encontrar una solución a esta crisis humanitaria que sea mundialista. Te voy a dar un ratito, mi querida Carla. Así es. Así que, permiso. Eso sería algo como que le tocaría experimentar a nuestro querido Paul. Te veo pintado ahí, Paul. Vamos con ustedes, muchachos. Adelante. Una potente explosión destruyó una casa en Colorado y rompió las ventanas de residencias aledañas. La selección de México podría enfrentar una sanción por parte de... El exvigilante voluntario George Zimmerman vuelve a verse las caras con la... Nueva York está a punto de convertirse en el estado número 23. Una rara ballena albina fue... Yo sé que son muchos amantes del océano y de todas sus especies. Y bueno, nos vamos ahora hasta Brasil calentando motores para los partidos de hoy. ¿No es así, mi querido Orlando? ¿Cómo estás? Felicidades por el triunfo de Colombia. Estoy feliz, Sacha. Y presta atención al pase, al ritmo que le voy a enseñar a tu hijo cuando nazca. El de James Rodríguez. Mira, así. Pa, pa. Ahí va. Ah, 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 ah. Así celebramos los goles los grandes. Mira. Ah, ah, ah. Los James. Señores, hoy los deportes. Ay, cómo estamos gozando esta mañana de viernes aquí calentando, por supuesto, motores para lo que son tres partidazos el día de hoy. Y bueno, antes de que lleguen estos duelos, ¿qué tal si les cuento un poquito de lo que acapara titulares hoy? Comenzando con lo siguiente. Un hombre celebra su suerte mientras mira una y otra vez nuestra selección catracha y la selección ecuatoriana. Cuéntame, ¿cómo te va? Envidia de la buena. Un besito para ti del niño y de mamá. Ay, mi querida Sacha, te quiero mucho, te extraño, pero yo sé que a la distancia estamos ya apoyando nuestra H y como bien decías, me encuentro ya frente a la... ¡Bien! Acabo de darme cuenta. Mira nada más. Acabo de darme cuenta por qué la... ¿Viseta tu bebé? Tengo una que le puede quedar, te la quiero mostrar. A ver qué es tu bebé. Era una que me quedaba a mí. Ay, ay, ay. Necesito una más chiquita. Necesito una más chiquita porque obviamente yo sé que Honduras va a avanzar hasta finales, entonces cuando el niño ya nazca hay que ponerle su camiseta de la selección catracha. Pero bueno, señores, ¿qué tal si también hablamos no solo de fútbol, sino también de información? Y directo al rostro, fue el puñete.